Estamos muy complacidos por el programa que el sector salud viene a implementar aquí en la escuela, que son pláticas de concientización a nuestros alumnos acerca del cuidado, de la higiene, cuidado del cuerpo, higiene, salud, sanidad, todo lo que se refiere a su protección, además de complementar el esquema básico de vacunación. Estamos contentos porque nos tiene siempre en la atención y al mismo tiempo le hacemos llegar algunas peticiones y aprovechamos el espacio.